Durante la segunda intervención francesa en México, participaron muchos soldados de diferentes nacionalidades de tres continentes, desde tropas traídas de África, Europa y de América. La mayoría luchó del bando francés y pocos del bando de los liberales mexicanos. Entre los varios extranjeros que participaron en esta guerra, estaba un italiano y que fue de gran ayuda para México, y que su historia ha caído en el olvido. Es por eso que en este video veremos sobre la historia de Luigi Ghilardi, el italiano que luchó del bando mexicano durante la guerra México-Francia, así que conozcamos su historia. Luigi Ghilardi nació en la ciudad de Lucca, Italia, un 25 de agosto de 1805. Sus padres fueron Nicolás Ghilardi e Isabela Luchessi. Creció en la Italia, que aún no estaba unificada, y desde joven se enlistó para combatir en movimientos liberales en Europa, ya que desde joven se identificó del bando republicano, y aunque estuvo ocupado en conflictos de la época, se llegó a casar en 1840 con Francisca Anguera, con quien tuvo una hija llamada Ana. Posiblemente durante su vida fue influenciado por las ideas de Giuseppe Massini, de ideas liberales y republicanas, producto de la represión seguida a la revolución de 1820 en Italia. Durante este conflicto, varios de los republicanos huyeron, y Ghilardi combatió en esos movimientos, en Francia, Portugal y Bélgica, y tuvo tiempo para viajar a España, donde se enlistó en el ejército español, para combatir contra los carlistas, bajo el mando del general Santiago, durante la llamada Primera Guerra Carlista. En 1848, luchó en la Primera Guerra por la independencia de Italia, y alcanzó el grado de coronel, y llegó a combatir con el mismo Giuseppe Garibaldi, el que pocos años después, lograría la unificación de Italia. Después de participar en esta guerra, trató de volver a unirse al ejército español, pero no pudo, debido a que había vencido el plazo de su licencia, por lo que decide viajar a México en 1853, en búsqueda de nuevas aventuras. Cuando llegó al país, se entrevistó con el presidente Antonio López de Santa Ana, sin embargo, estallaría la revolución Ayutla, con el fin de derrocar a Santa Ana de la presidencia. Luigi Ghilardi se unió al bando revolucionario, e inicialmente combatió bajo las órdenes de Santos de Goyado, y poco después, Juan Álvarez, líder de la revolución, le otorgó el grado de general de brigada. Combatió en la batalla de Tizayuca, y el 11 de marzo de 1856, lucharía en el asalto a la ciudad de Puebla, donde cayó herido de gravedad, y una vez recuperado, decidió volver a Europa, y al final la revolución fue un éxito derrocando a Santa Ana. En 1858, Luigi Ghilardi se trasladó con su familia a Perú, en medio de una guerra civil en el país. Se involucró de alguna manera en una conspiración que concluyó con la muerte del general Carlos Barea, y fue hecho prisionero por dos años sin tener pruebas en su contra. Luego de este mal momento vivido en Perú, se trasladó a Italia en 1862 para combatir por la unificación, sin embargo, debido a que su intento de enlistarse había sido extemporáneo, fue negado su petición de unirse al ejército, por ese motivo decidió regresar a México, y llegó en un mal momento, pues en el país había comenzado la intervención francesa, en donde participaría. En 1863, se incorporó al ejército de Oriente Republicano, y luchó en el sitio de Puebla, un largo asedio de 62 días, donde 30.000 franceses sitiaron todos los alrededores de la ciudad. Dirigió las tropas, donde tuvo varios combates en las calles para retener el avance del ejército francés, pues tenía experiencia luchando en guerras europeas. A pesar de todo el sacrificio, Puebla cayó el 17 de mayo de 1863, la ciudad había quedado destruida, y después los franceses y sus aliados conservadores, llegaron a la ciudad de México en junio de ese mismo año. Para el mes de julio, se le nombró segundo jefe de la comandancia de Jalisco, en el momento de que las tropas mexicanas trataban de reorganizarse después de la derrota sufrida, y tenían que hacerlo rápido, pues ahora los invasores se dirigían al norte, y a los puertos del Pacífico Mexicano. Al parecer, tras la muerte de Ignacio Comfort, del Partido Liberal, y debido a que la resistencia que daba a la guerra de guerrillas era efectiva, Quilardi había decidido abandonar el mando y regresar a Europa, pues la guerra se alargaba más de lo esperado. Sin embargo, el 17 de enero de 1864, un comandante francés lo capturó, junto a otros oficiales mexicanos en Colotlán, Jalisco, ya que ese mismo año, los franceses tomarían la ciudad de Guadalajara, y después fue trasladado a la ciudad de Aguascalientes, donde se le formó un consejo de guerra, y sería condenado a muerte. La sentencia fue ratificada por el mariscal francés Aquiles Bansay, comandante de las tropas francesas de México, y fue fusilado el 16 de marzo de 1864. A su esposa e hija que se encontraban en Perú, se le hizo llegar una carta y las pertenencias de Quilardi, por medio del consulado francés en Perú, y de cómo murió en México, combatiendo por la causa republicana, que al final triunfaría en 1867, y la expulsión de las tropas invasoras del país. En 1925, el historiador Alejandro Topete del Valle, localizó su tumba en un panteón de la ciudad de Aguascalientes, y para 1990, Antonio Peconi, historiador italiano, investigador de la migración italiana en México, logró recuperar una gran cantidad de documentos, incluyendo correspondencias referidas a Quilardi, los cuales donó al archivo histórico del estado de Aguascalientes, y en 1994, fue reconstruida, y se le rindió un homenaje, al que asistió el embajador de Italia en México. Existe una placa conmemorativa en el Jardín Carpario, que señala el lugar donde fue fusilado, con la siguiente mención. En este lugar fue fusilado, el 16 de marzo de 1864, el general Luis Guilardi, murió por defender la libertad de México. Si quieres conocer más sucesos de la historia de México, te recomiendo ver estos videos, no olvides de dejar tu like, y suscríbete al canal para más videos. Hasta la próxima.